Los padres de familia abarrotaron las diversas librerías que se ubican en el centro de San Salvador para hacer las últimas compras y estar completo con los implementos de estudio de sus hijos. Varios llegaron por el plástico para forrar los cuadernos. Puedes comprar los cuadernos, el plástico, todo lo que hace falta para las niñas. Ya iniciaron las clases obviamente. Sí, el 17. Bueno, ya listas me imagino también para forrar y hacer todo lo último que falta. Sí, ya terminando. Julio Enríquez llegó a cotizar los precios de las mochilas, que es lo último que le falta para completar el kit básico de útiles escolares de su hijo. Sí, cotizando precios. Ya se podría decir, digamos, ya lo último. Solamente la mochilita para el niño y ya lo otro de los demás útiles ya lo vine a comprar. Emocionado, me imagino, porque me han pasado las clases. Sí, emocionado, sí, porque ya prácticamente el niño mío va a ir a Kinder 6. Algunos padres de familia sostienen que sus hijos están emocionados ya que asistirán a los salones de clases. A mí, pues, me complace porque no es lo mismo que en la casa. En la casa no hacen nada, es mentira, juegan nada más. Ya un quinto grado ya es más serio. Pero ya gracias a Dios, primero Dios que sigamos así, que no vayan a cerrar las clases de nuevo. Aprenden más los niños presencial. Aprenden más. Sobre todo los más pequeños, vea. Ellos aprenden más presencial que virtual. Aprenden más así. La verdad que sí aprenden más, solo que siempre hay que tener, o sea, sus cuidados, bajar sus precauciones, todo. Conversamos con la encargada de una librería para conocer los implementos que más demanda han tenido en estos días. Lo que son bolígrafos, lápices, borrador, sacapuntas, estuches para los lápices, ¿verdad? Este, alcohol gel, porque tenemos alcohol gel, lo que es también jabón líquido, ¿verdad? Las loncheritas para los que van ahí presenciales, los semipresenciales, bolsones también. Otro de los implementos que buscan los salvadoreños son pegamento blanco, tirro, sacapuntas, foamy para manualidades, calculadoras, plastilina, cartulina y variedades de papeles. Los precios se encuentran accesibles. Edgardo Portillo, TCS Noticias. TCS Noticias.